Esto es una curva epidémica, una curva epidémica, como ustedes conocen muy bien, es una gráfica, es una representación visual de la ocurrencia de un fenómeno de interés en salud pública, concretamente en este caso de una epidemia. Y esto forma parte de la extensa documentación científica sobre el control de las pandemias, concretamente en el marco de preparación de pandemia de influenza que ha auspiciado la Organización Mundial de la Salud desde el año 2005 o incluso desde antes, una década antes, se ha ido perfeccionando la evidencia científica que respalda las distintas intervenciones que deben hacerse para controlar una epidemia cuando esta es de interés global y entonces se llama pandemia. Estas intervenciones, como también hemos comentado, creo que casi cada tercer día, tienen dos capítulos importantes. Uno es la contención, en la que interesa centrarse en casos sospechosos, identificarlos tempranamente, diagnosticarlos y mientras espera el resultado diagnóstico, es decir, en tiempo inmediato, estudiar a sus contactos. Esta es una intervención muy útil en las fases tempranas del inicio de una epidemia, cuando hay pocos casos y se pueden manejar individualmente los contagios. Llega un momento en que es claro que no se pueden manejar individualmente los contagios y para el conjunto de la población se opta por medidas masivas, medidas generalizadas que van a la segunda parte de las intervenciones que se llaman mitigación comunitaria. Y esta mitigación comunitaria se basa fundamentalmente en el mecanismo de distanciamiento social, que aquí le hemos llamado la sana distancia, y es exactamente lo que hicimos. Y en el paso entre la fase 1 y la fase 2, justamente esta es una de sus características fundamentales, el cambio de intervenciones.